Antonio, ¿te han multado en el coche alguna vez? Me han multado. Muchas veces. Me han multado muchas veces. ¿Quieres que te explique alguna o pasamos de largo? Con que me cuentes seis, me va a estar. Javi, ¿te has dado con un plástico alguna vez haciendo el amor? ¿O te han pegado eso de golpe por lazo de papas? ¿Qué haces, gilipollas? Es que no sé dónde quieres ir a parar. ¿Qué haces, gilipollas? ¿A ningún sitio, Javi? ¿Haciendo el amor te han dado un azote, con un látigo, con una mano, con un matamoscas, con un trapo de cocina abusado, con un gato muerto? ¿A cota, pero de pago o cómo es? No, tu pareja. No, 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 ¿qué coño? No, fúita, quita, quita. No, vamos, no, jamás, jamás, no. ¿Te he dado alguna vez una regla en la mano? Tampax. Esteban, ¿te tiró un borrador del profesor en clase? Eh, no. ¿No? ¿Qué tengo que decirte? No. No, con pizarras digitales. Eres joven. Pero estos temas son para desarrollar. Eres joven, en tu edad te hacían un unfollow y ya está. No te tiraron. Me pillaron, me pillaron una vez dibujando pollas skaters. Ah, eso es normal, ¿no? O sea, hice como eso, mogollón de pollas que estaban ahí con el patín, croquet, backside, lo saca de Shubit y... Son trucos, trucos del monopatín. Ya, ya, ya. De pollistas. Juego mucho a Tony Hawk. Tengo los juegos. Ya os llegará, eh, decir esto. Ya os llegará lo del Tony Hawk. Sí, qué forma. Y mi profesora me llamó para felicitarme. Ese colegio sí que era laico. No, era un cole de curas, era un cole de puta madre. Ah, porque no tiene más sentido. O sea... Bueno, llegamos al momento de la competición. Ya sabéis que son cuatro opciones. Empezamos por ti, Antonio. El médico francés Joseph Ignace Guillotin popularizó la guillotina, aunque no fue su inventor. Ah. No, es que estoy hasta la polla de que... Monsieur Guillotin, el que inventó la guillotina. No. No. Y además la guillotina hacía un favor a la gente. Cuidado. Vale. Vamos, un favor, si me comprendes. Yo creo que estaba en la misma reunión. Que eran amigos de toda la vida. Y que estuvieron en varios colegios laicos juntos. Y es por eso que se habla de Guillotin, por lo de la guillotina. Pero que no... Vamos, que no tiene ni puta idea de guillotina. No he preguntado todavía. Por mí, libertad de expresión. Pero vamos. ¿De qué murió Guillotin? A. Guillotinado. B. Por Antrax. C. Se tiró de un balcón en Magaluz. O D. Asfixiado con un pañuelo en su hotel. Esto es un problema de patente de copyright. O sea, Guillotin. Se hizo la idea de que la patente de la guillotina se la iba a llevar él. Y el otro que se dio cuenta dijo así, con un pañuelo. Pues lo hago. Y me la quedo yo. Y de ahí ya viene todo lo que se ha hablado después de Guillotin. Que se invita una guillotina y todo el rollo. O sea, que me quedo con la opción del pañuelo. Pues mira, a lo tonto, a lo tonto... Por Antrax. Sí, sí. Por Antrax, sí, sí. O puta, qué modelo. Se adelantaba hace tiempo. Javi, la Biblia está llena de castigos crueles. Por ejemplo, el Levítico dice... Seguro que como es la Biblia... En la categoría de moda... Se apedrearán a las dos mujeres. Como es la Biblia... Se apedrearán a las mujeres, se quemarán a los tres. Pues es la B, se quemará a los tres. ¿A los tres? Ah, por la madre. Sí, 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 se queman a los tres. Solamente quería hacer una aclaración, Javi. Perdona que interrumpa. Para los de la loja. O sea, no es porno tube. Es porn tube. No soy usuario, pero te corrijo por si alguien... No es por tube. Es xaster. Eso puede ser mucho más sofisticado. Te recomiendo que explores más. Porque hay una que se llama porno tube, ¿sabes? ¿En serio? Sí. ¿Es española o qué? Sí. Es española. Acaban antes. Acaban antes y siempre te vas a dormir diciendo... Pues yo estoy mejor, ¿sabes? Pepe, David Gustamante incluyó la canción... Castígame en su álbum vivir. ¿Cómo empieza dicho tema? A. Hoy no vine a molestar. B. Me siento culpable. C. Desde el andamio vi tus tetas. O. D. Amando Tenerio le huelen los pies. No vine a protestar. Hoy no vine a molestar es la A. Y B. Me siento culpable. A. La A. Hoy no vine a sentirme... Es difícil memorizar cuatro seguidas así, claro. Hoy no vine a sentirme culpable. Eso es la A. ¿La A? Sí, venga, me la quedo, me la quedo. Me jode que así hayas acertado. Sí, la A. Hoy no vine a molestar. Hostia, no era fácil estar. No era... Era una pregunta trampa. La tira es la difícil, Esteban. Vamos a ver un vídeo y luego te pregunto, ¿vale? Hostia puta. La Menchu, de Murcia, ¿eh? ¿De dónde viene? ¿De fiesta? No, de trabajar, de callejear, es que no me ves, chiquillo. ¿La ves cómo la meto? Bueno, no, ¿cómo me la metes? Aquí la meto. ¡Oye, qué duro está esto! Coge aire y sopla como si se canta. ¿Pero cómo coge aire? ¿Vale? ¿Ves? Retiro la boquilla. Ah, retiro la boquilla. Esto es como los preservativos, ¿sabes? Los quito así con la... ¿Cuál es el resultado de este control de alcoholemia? Tiene alguna pinta. A. No consigue soplar en el aparato. B. ¿Se le ha pasado? Bueno. Consigue soplar bien. B. Da 0, 0. C. Da 0, 69. D. Aparece Fernando Alonso de Copiloto diciendo... ¡Eh, pasar de ella! ¿Vale? Tómate tu tiempo. Mi ilusión es la de 0, 69. ¿Quién quiere decir que es la respuesta esa? Eh... Sí. Sí. Lo de Fernando Alonso... ¿Cuántos números hay? ¿Cuántos números hay? No es fácil, Esteban. Yo lo sé. Vamos a quedarnos con el 69. ¿0, 69 da? Sí, sí. Veamos el vídeo y la resolución. 0, 0. ¡Ay, 0, 0! ¡Qué me ha tocado! Bienvenida, la primera vez por vosotros le has soplado aquí al teniente coronel. ¡Qué asco! ¡Asco de resolución! Sí. Te has puesto guarrete, has visto el 69 y ya... Has hocicado, ¿sabes? O sea... Lo que mola es que me ha tocado. Bueno, os he comprado cosas muy guapas sobre el castigo. Para ti, Esteban, te he comprado esto. Es como un látigo de enanos. Para niña. Puede hacer mucho daño. Sí, las púas son de dar muy de cerca. O sea, si no lo conoces, da muy de cerca y lárgate corriendo. Porque esto es de... Puedes poner de coleta tipo muetai, ¿no? También. Es capoira. Y para ti, Antonio, traigo una cosa que es un poco poética. Porque es el primer castigo de cuento que sufrimos. La Cenicienta, ¿no? Cuando dice que es poético. Sí. Me he encontrado esto que es como la escoba y el recogedor de la Cenicienta cuando la castigaron. Muy simbólico, ¿no? Qué bonito y qué útil. Qué útil. Sí, esto... Sobre todo para mi chimenea. No tengo... No, pero esto, por ejemplo... Joder, viene gente a comer a casa, terminan de comer y dicen, venga, voy a recoger más migajas. Y sales con esto así, ¿no? He pensado que lo voy a poner en mi salón para que cuando todo el mundo me pregunte, ¿y esto qué hace aquí? Y le ponme lo dicho que me ilustres ignorantes, tronco. No sé si esto te va a beneficiar para tu carrera profesional, pero... Lleva el precio puesto, o sea que te puedes excusar siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Esteban. Es un placer compartir el programa con vosotros, con vosotros, que nos habéis venido a ver al Teatro Calderón. Y con vosotros, que estáis siempre ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!